Música Yo nunca pensé que algún día Tu me paraíes por una traición Tu falso amor me recuerda Herido del corazón Cuando más seguro está Me dije en el lado del golpe traído Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida no se me olvidó Música Puras promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el lado del golpe traído Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida no se me olvidó Música 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 Música